Oración la Magnífica Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya y he aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues Él ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres a todos su descendencia por los siglos de los siglos amén y Gracias por ver el video.